Uno de los árbitros más reconocidos en España y también fuera, que se te conoce mucho. Y justo antes, faltaban 30 segundos para empezar el programa y estábamos hablando con Jorge Salvador del VAR. Y has dicho, si el VAR hubiese existido antes, yo tendría pelo. Sí, genéticamente tengo la misma calva que mi padre. Pero bueno, yo supongo que se hubiese retrasado un pelín más. Porque yo creo que el VAR ha sido el eco que los medios de comunicación nos habéis ofrecido este año, ha sido brutal. También agradeceros porque de alguna forma habéis intentado explicar al aficionado de a pie y hasta a los presidentes de los equipos, es decir, todo lo que es el engranaje del fútbol, lo que es el VAR. Eso ha servido, si siempre le das la vuelta a la moneda, eso ha servido para valorar aún más lo difícil que es nuestra profesión, tanto como asistentes como árbitros. Sirva de paso para decir, imaginaros, yendo con un equipo, cuando tú te vas con 14 añitos a arbitrar un Benjamín a Requena, y vas solo y tienes que arbitrar y estás solito, pues imaginaros, sin VAR y sin nada, esto es el fútbol profesional, pero el VAR para nosotros es una pasada. Cuando el VAR te lleva a la contraria, que tú estás pitando y estás ahí muy chulito diciendo, mírame, mírame, no sé qué, patatín, y de repente el VAR te dice que no, que no. No, al final son situaciones, es decir, tú arbitras por estómago, es decir, que arbitras lo que has hecho toda tu vida, yo llevo 29 años arbitrando, sabiendo que ahora mismo hay un compañero que con toda la empatía del mundo va a intentar entenderte, a sabiendas que el objetivo es súper fácil, concretarlo, pero lo subjetivo, como decíais en el anuncio, trancas y barrancas, que dicen cosas que son muy, muy útiles en la vida, los negros y los blancos en el fútbol no suelen existir, hay grises en lo subjetivo, y por lo tanto hay que interpretarlo. Bienvenido sea que no tengas que esperar a un descanso, a un final del partido, para ver la jugada como el resto de los aficionados al fútbol, y que tú en ese momento tengas la oportunidad de ir a un monitor, reseteando tu mente con toda la humildad del mundo, para volver a ver la acción de alguna forma con toda la otra perspectiva, con todos los ángulos, como en el programa que manejáis el slow motion, el new rotation, todas estas historias. ¿Y el VAR hay veces que no va? Porque salió una noticia que el Mestalla falló unos cuantos días, ¿hay veces que en el oído no hay nada y estás fingiendo como que estás oyendo algo? Bueno, sí. Sí, sí, no, 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 pero es mentira todo. No, que va, de verdad, si al final nosotros fingir, no, ojalá que Steve Mez me explique como los árbitros, porque no sabéis la que yo he tragado y nunca he podido... ¿Regurgitar? Ojalá. Ahora verás lo que es capaz de hacer. Dentro de un rato, esta noche te vas a llevar unas cuantas emociones. Pues mi enhorabuena de antemano a Steve y que me enseñe el truquillo, porque no he comido yo pared después de cometer errores en el hotel, porque te vuelven, te vuelven, te vuelven, y hoy en día el VAR ciertos errores o la mayoría de errores te permite. Vale.